AMIGOS DE TWITCH es un flash estar acá como artista tal cual así que nada, un placer estar acá con vos y con todos los chicos bueno, te queremos felicitar por el lanzamiento del EP, ahí estábamos escuchando hace un rato al aire Fuego una de las cuatro canciones que lo componen contanos un poco cómo te sentís con este gran momento que estás viviendo bueno, es como un medio una transición que por fin se me está dando esto de sacar la música yo hace bastante que soy música, que hago música que amo todo este mundillo y sacarlos como no sé, como si fuese ay, al fin boludo que yo no podía e hicimos como un EP por cuatro canciones, un EP llamado Fuego y tiene cuatro canciones que se llaman Fuego, obviamente otra que se llama, a que estamos jugando Tango y Porrito son cuatro canciones que conforman este EP bueno, la verdad que el EP está buenísimo estas canciones que mezclan un poco de pop con jazz, un toque de soul ahí tenemos como una mezcla ¿cómo surgió también? porque, a ver sos muy joven los chicos de 20, 21 están haciendo mucho trap mucho reggaetón y vos venís con una propuesta completamente distinta sí, yo creo que es muy muy depende con la música que uno crece escuchando o yo por ejemplo crecí escuchando música mucho la música de mi papá que es muy, viste ochentosa de los 90 todo muy rock capaz que más tirado de ese lado y después cuando uno va creciendo es como que va eligiendo sus propios artistas y dentro de esa gama yo siento que escucho mucho mucho esta onda escucho de todo vamos a una fiesta y bailamos todo yo te bailo todo pero en términos de de mi voz me gusta mucho más como suena en R&B o en soul siempre está bueno probar nuevos ritmos obvio las cosas pero me identifico mucho más con con esos ritmos si aparte también lanzar ese primer proyecto con algo que te identifique totalmente está buenísimo 100% 100% es más me identifica mucho también los visualizers que vienen con las canciones porque yo soy mucho de viajar y nada me gusta como la naturaleza y que conectas mucho tal cual y se nos ocurrió ir a Córdoba a grabar estos cuatro visualizers y fue hermoso porque es como yo escucho la canción y digo ay soy yo ¿entendés? veo el visualizer y es como soy yo amigo tal cual es como muy hermoso porque es como muy propio lo siento si es hermoso tener un proyecto que te describa al 100% recontra super y como surgió porque a ver tenés contacto con la música desde hace muchos años sos artista sos influencer digo haces un montón de cosas pero de repente en este 2023 dijiste me lanzo como cantante ¿cómo fue ese proceso? ¿por qué te animaste ahora? ¿antes no? ¿o de repente surgió de la nada? ¿cómo fue? y yo la verdad es que soy bastante tímida porque es como algo tan personal el cantar para mí que yo lo fui como adaptando más en pandemia capaz o sea desde chiquita que yo toco el piano que canto que me gusta toda esa movida pero jamás me había animado a cantar porque sentía que tenía voz muy tipo finita encima tenés muy buena voz ¿qué pasó con eso? tengo hermanos tengo hermanos no tengan hermanos claro mucho bullying en la casa cosas que yo era más chiquita ¿viste? y me jodía me tiraron algún que otro chiste no sé qué y me quedó como en el trauma de que uy tengo la voz muy finita como para cantar ¿viste? claro entonces jamás jamás fui a un profesor ni profesora porque me daba vergüenza como que sentías que era obvio que cantar no era obvio que cantante ¿viste? como no o sea yo solo viajar a Montana y decía ok no, no, no va a pasar pero tenerlo como un sueño ¿viste? claro y después se fue dando de que de que me empecé a animar más un poquito más empecé a hacer clase de canto empecé clase de batería como que me fui animando también a otros instrumentos que los tenía ahí como guardados claro y la verdad es que que no saqué antes porque es como siempre me dicen una frase que dice no hay una segunda oportunidad para una primera impresión y es 100% real o sea que como que si vos tenés que salir tenés que salir bien con los pies en la tierra bien posicionada bien claro bien segura preparada exacto entonces yo dije ok no me siento lista todavía ok así que lo fui postergando porque sentía que no era el momento claro hasta que se dio hasta que este año dijiste basta voy con toda ya es hora ya es hora sí 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 tal cual bien y finalmente bueno llegó el 8 de diciembre donde igual ya habías lanzado algunas canciones pero el 8 de diciembre se lanzó el EP ahí ya completo sí y cómo lo recibieron porque vemos que bueno hay fans hay gente que ya está ahí que ya quiere más sí no fue una locura jamás me hubiese imaginado el apoyo de la gente porque es como un proyecto en nada que dar a lo que a lo que la gente que me ve se imaginaba capaz porque me ven desde otro punto de vista completamente distinto desde influencer desde creadora de contenido y dicen ok mira la chabona canta la chabona de la nada toca el piano y bien chicos la batería ¿me entendés? como de dónde de dónde sale y nada me encantó mucho el apoyo de mi familia de amigos de otros influencers y de la gente o sea fue fue muy bonito la verdad inesperado pero pero sí todavía estoy haciendo como esa transición en el que en el que estoy cambiando de influencer por así decirlo a algo que siempre en realidad fui que fue artista sobre que capaz estaba medio escondido claro al principio bueno viste esas cosas que es cuando uno se tiene que animar a dar ese gran paso y una vez que lo da ya está fluye sí 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 porque también pasó un poco eso hubo mucha preparación detrás pero digo una vez que fuiste lanzando tema tras tema ya está como que fluyó tal cual bueno el primer tema lo habré hecho hace no de este pez sino como el primer tema en mi vida que yo me metí a un estudio y dije ok esto funciona así y así y ahora ha sido hace más de dos años claro así que imagínate la ansiedad encima que yo soy pendeja como la ansiedad que uno maneja como wow quiero que salga esto quiero que es como que uno sabe que tiene tiempo pero a la vez decís ahí basta lancémoslo ya claro es que al revés para mí uno piensa que no tiene tiempo y si el tiempo se me va tiene que ser todo ya 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 y hay veces que está bueno como decir ok parate claro pensá organizá las ideas y después salís mejor organizado y con mejores planes capaz sí también de poder decidir esto bueno qué quiero mostrar sobre qué quiero escribir quizá también con quién trabajar viste está bueno porque después pasa esto que decís vos sale un producto que te representa completamente y también está más bueno también conectar digo es otra manera sí sí bueno yo las letras las saqué mucho de mis abuelos de mi abuelo principalmente que que es una persona que habla mucho entonces de todo lo que dice siempre me queda me queda algo y él es el que dice mucho esta frase que la tiene uno de mis temas como estribillo que dice el tango se baila a dos refiriéndose como a mi abuela y que nada como que en una relación los dos lo tienen que remar viste como que tiene que ser de los dos lados y me quedó mucho muy marcada esa frase y fue como che lo requiere hacer un tema esto me parece como un lindo concepto el tango se baila a dos y cuando se la mostré también como viste fue la emoción me dice ay ay me dice no no puedo creer que se yo y encima de él es una persona dura capaz viste claro y que yo le muestre y digo mirá fuiste escritor conmigo de este tema le tocó viste alguito y si aparte también imagínate el orgullo que debes sentir por vos y también la emoción de haberte haberte inspirado sin darse cuenta porque no es que fue bueno te voy a dar una mano para componer sino que surgió de algo de cotidiano recontra y yo se la muestro y me dice sabes que yo me sentí identificado antes que yo leiga algo yo me sentí identificado en esto de el tango se ha hablado yo digo ah sí viste va a pensar esta piba se copió claro esa es mi frase pero me dice no no te inspiré no me copiaste te inspiré tal cual tal cual bueno bueno sí viste que uno a veces saca ideas de la vida a veces de familiares que tiene cosas que nos inspiran no solo historias sino como decís vos una frase un outfit de alguien digo siempre eso está bueno también y tener esta sensibilidad artística para poder plasmarlo porque no siempre sale eso sí tal cual y cómo se viene tu 20-24 y bueno el 20-24 ya tenemos próximo estamos armando el próximo single la próxima canción chan 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 que va a salir sí que que nada estoy muy emocionada porque es una canción bastante bastante hot creo que diría yo como que es sensual es sensual pero lo que dice capaz es hay que hay que leerlo viste como medio entre líneas como para entender que tiene una letra bastante profunda por así decirlo ok pero estamos preparando eso estamos preparando bastantes canciones y videos y cosas acústicas muchos proyectos nuevos que no todavía no caigo que viste que son reales como que uno uno le cuesta a veces algo que imagino siempre decís como wow ya está pasando claro que loco sí sí bueno y que hay que laburar a full también para poder concretarlos viste porque es como bueno ya pactamos ahora a laburar yo creo que la gente no se imagina todo el trabajo que hay detrás como en términos de de nada hacer la maqueta llevar la idea mucha creatividad viste vos te encerrás en el estudio y es muchas horas y la cabeza te queda tipo así como de tanto pensar y tirar ideas yo voy con ideas pero bueno los productores que son Chris y John Anderson también tienen un montón de ideas son muy capos sí sí aparte también a veces quizá hiciste algo y de repente tu productor te dice che pero por acá va a ir mejor y también soltar eso que vos habías propuesto y subirte al otro que después te das cuenta que che mirá juntamos todos y está buenísimo recontra pero es un proceso también sí yo a veces les he dicho como chicos que flayaron acá no claro y la escucho la escucho la escucho yo que viajo con auriculares para donde sea la escucho varias veces y digo ¿sabes que sí? era por acá tipo me callo me callo tenés razón claro sí eso está buenísimo porque bueno vas ganando experiencia pero también de la mano de gente que sabe y que te va guiando también vas aprendiendo y uno tiene que saber escuchar también tal cual no podés ir con el ego muy arriba y menos con un ambiente que vos no conocés por más de que uno estudie música piano cualquier instrumento o mismo la voz tenés que escuchar también del otro lado porque es otro ambiente súper distinto y tienen otro tipo de oído tal cual entonces si vos no sabés escuchar y no te va a ir bien o te vas a quedar siempre en el mismo molde capaz sí sí aparte viste que es como ese digamos esa mezcla justo entre lo que sería un oyente de una canción pero a la vez también producirla porque vos la vas a tener que cantar entonces sí bueno por eso también me gusta mucho como pasarle las maquetas amigos porque son otro oído que por más de que cada uno tenga un oído diferente y lo escuchen como personas tipo no como oído musical que te dicen este ritmo ay esto o este sonidito no también te recibe eso porque es como ok tus oyentes van a escucharlo de esa manera no es que van a estar prestando atención a cómo suena la batería o si la viola o si es acústica o si no o si esto o lo otro entonces todas las opiniones siento que son que te llenan que te enriquecen y te dan otro punto de vista tal cual sí sí opino exactamente igual y respecto bueno me contabas que estabas trabajando fuerte para el 2024 se vienen colaboraciones se vienen colaboraciones bien hombres mujeres nacionales internacionales por ahora nacionales bien voy más tirada por las mujeres me gusta girl power tenemos como alguna ahí hablando la verdad es que me gustaría igual en un principio como tener el terreno como más o menos asegurado como en el sentido yo recién estoy arrancando y lo reentiendo entonces es como no no siento al revés como que me gustaría tener un poco más de fuerza por mí misma como para decir ok ya estoy al nivel para hacer colaboraciones con alguien más ¿me entiendes? como que ganarme como ese ese primer terreno de decir che ya me siento música ya la gente me ve como música claro y tus colegas también que te conozcan más como artista como artista tal cual como para después decir che me encanta esta chica esta chabona como para hacer una colaboración va voy y se lo ofrezco desde nada desde lo que yo tengo para dar porque es muy muy raro decir como che me encantaría hacer una colaboración con vos sin tener nada nada en visto claro claro si de repente proponer un proyecto mira tengo esta canción por acá tengo ganas de hacer aquello claro que no sea todo tan abstracto digamos exacto pero como ya va a haber un terreno más ganado en el 2024 ya las tenemos vistas por eso aparte este verano se viene fuerte se viene re fuerte hay fechas o algo así por el momento no por el momento nos estamos guardando porque somos exclusivos no por el momento no pero pero quién sabe nunca se sabe así que todo puede pasar veranito sí sí todo puede pasar bueno se les fue un placer charlar con vos te deseamos lo mejor y bueno esperemos que termine el verano y vuelvas y nos cuentes cómo te fue porque va a ser increíble por favor voy a esperar esa invitación obvio sí así que amigos hablamos con Celis Salas en FM Like Like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!